Por ejemplo yo, la compañía mía, como Michael Jackson por ejemplo que produjo más plata muerto, estamos diciendo más que vivo pero los curas le tienen otro metido y que existe que la gloria de Dios que tal que no exista el día que Dios me demuera que el día que Dios me demuera todo el mundo le da ataque pero que tal un embarque tres metros bajo la tierra, verga que el día que Dios me demuera hasta el mundo le da ataque pero que tal un embarque tres metros bajo la tierra que Dios me diga la hora, canto lo que puede ser yo voy a averiguar bien, pa' ver si existe la gloria lo dice Dios me desdía lo dice Dios me desdía que Dios me diga la hora y si no existe la gloria no me muero todavía y si no existe la gloria no me muero todavía porque que tal un embarque tres metros bajo la tierra, verga dijo la Virgen María les voy a dar un consejo quien quiera Dios me desdía tiene entrada libre al cielo jbrido el turismo jbrido el turismo jbrido el turismo pues cuando antono no me muevo no me volumen al coro voy a ver Como en todos los adoro, esto quisiera decirle Y no quisiera morirme, porque debo a mis seguidores solo Y juro por mi mamá, y se lo juro por Dios Que nadie les va a cantar, ay como les canto yo Y es que me atrevo a apostar, y se lo juro por Dios Que hay muchos que cantan más, pero nunca como yo Como Dios Menes no hay otro, eso nunca nacería Como Dios Menes no hay otro, eso nunca nacería Y si nace no se cría, y si se cría se vuelve loco Hay muchos que cantan más, pero nunca como yo Y es que me atrevo a apostar, y se lo juro por mi Dios El motivo que he cantado tan corto es Que nos queda una hora nomás, de permiso Y viene mi compañero Mar Geles A la próxima les pago el resto Muchas gracias Saludos a la familia, saludos a sus niños Saludos a sus padres que los tengan vivos A los que los tengan muertos una flor Saludos a todos, muchas gracias mi gente, gracias El casiche de la junta, Tío Benes Día